Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue Y cuéntame, ¿puedes contar? No juzgaré tus pasos Escúchame, te escucharé Pusiste todo el corazón y al final todo salió mal El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad La realidad puede pesar dentro de ti, amigo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Amigo, no dejes de soñar Amigo, no dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo, no dejes de soñar Y haber hecho un acto como habitualmente se hace Y entonces la entrega de diplomacio, pues, como lo hemos hecho ahora En uno, lo mismo que la entrega de regalos, de obsequios, por parte del año también, que es Y luego también por parte de vosotros, ¿vale? En eso consiste el acto de vos En esto yo creo que también el acto Entiendo que os sentáis nervios, nerviosos, emocionados Es distinto a uno, más y otras veces, pero no debe ser de un acto formal Y de hecho, creo que a veces siempre se puede tener más suerte de esto, ¿no? Pero por lo menos a veces tiene más suerte que los del año pasado En el caso de los de Gráter sí que tuvo que ser de una manera totalmente distinta Y esto por lo menos sí que es lo que más se parece a un acto de este año Lo que no voy a pensar Lo primero que me he dicho es buenas tardes Y creo que es un día de celebración por dos motivos Primero porque hago trabajo ahí Y antes de que vea el discurso Quiero dar una nota personal de otras cosas ¿Por qué tenía interés en estar hoy aquí con vosotros? Mira, yo para mí trae esta una enseñanza muy especial Tiene los perfiles de mi distinto Por un lado, hay alguien que tiene otra más joven Y que tiene una segunda oportunidad para sacarse su título Y también hay un alumnado más mayor Para mí todos son importantes Pero para mí el alumnado que es más mayor al año También parece que es un motivo más extrañado En mi familia, en mis padres también se sacan los grados siendo mayores Y para mí es una enseñanza, por eso, en lo personal, muy especial Que le tengo una especial calidad ¿Vale? Así que para mí un motivo de celebración es el primero que haya llegado Y también que se haya hecho En unas circunstancias como las actuales Porque en una situación como surgió el año pasado Bueno, vosotros os he ido acostumbrado a tener que arreglar De alguna forma la presencialidad Y con la no presencialidad Y a trabajar a los cuantos Pero lo que hemos podido mantener son dos días que venís Después de la presencial durante todo el curso Y el simple hecho de que hayamos que mantener el curso así También es un motivo de celebración Yo ahora mismo, si os puedo decir la verdad, es una mezcla de sentimientos ahí Por un lado estoy muy nerviosa, pero bueno, eso no es ninguna novedad Como sabéis que soy muy nerviosa Por otro lado estoy un poquito nostálgica Porque aunque, aunque adelantada, volviera a ser ya una despedida Y casi un final de curso Agradecida por haber formado parte de vosotros Y haber conocido, haber tenido la oportunidad de conocer Pero sobre todo estoy encargada y súper orgullosa De ver vuestras caras de alegría Al entrar y recoger vuestro diploma Que premia vuestro esfuerzo Dos tales cada semana Durante uno o dos largos años Asistiendo a clases Horas impondables de ordenador A través de una plataforma Que alguien me dijo al principio del curso No sin razón Oye, que gente personal Llena de pestañas y apuntes que estudiamos Habéis soportado un verdadero bombardeo De lengua, social, matemática Y la he querido por muy poquito Y odiado por mucho increíble Y toda la vida que hay de infectos En las mañanas junto con un trabajo de todo tipo Bueno, en el campo, pelutería, orquilería Algañilería, limpieza, cuidados de mayores Hijo, pareja, problemas personales Y siempre le entran una cara mágica Y una buena sonrisa al entrar en casa Además, en un año oficialmente Como acaba de comentar el centro Un año especialmente complicado En el día Todos, y yo incluida Empezamos con muchísima ilusión Pero con algo de miedo De a ver cómo esto iba a ir rodando Así que nuestro esfuerzo y trabajo Ha sido extra Quizá hoy os resulte un poco difícil Recordar los primeros días La eterna pregunta Me dando nuestras cametas ¿Quién me habrá mandado a mí? A declarar el centro ¿Eh? Ha punido a Por favor guardar la distancia de seguridad No te bajes la bajaría Te han echado gel antes de entrar en clase No, no te puede cambiar el sitio Y no, no te puedo dejar un valeraje Porque va en contra de la norma común Yo sí lo recuerdo Y recuerdo además Y tengo un miente Pues las risas Que han llenado de alegría Las clases Los medios Antes de los exámenes La charla de jefatura Con muchos de vosotros Y en la cafetería Tomándonos Si último café Rápido Rápido Que los niños Ya en clase Cada uno de vosotros Me ha ido dejando Su propia marca Su propia huella Ya sea por una respuesta en clase Por una pregunta Por un acto en completo Con algunos compañeros Que por otra que me he dicho Actos muy bonitos Que es de vosotros Por una nota En alguna asignatura Una broma Que me haya llegado en clase O en la cafetería O incluso por un bachado Y con todo ello Pues lo que yo me he ido Haciendo un mapa En tal de cada uno de vosotros Pero puedo decir Y sin miedo a equivocarme Que soy persona capaz De ser inteligente Ingeniosa Alegre Honesta Y a los que ha dado clase Y a los que no Auténtica Sensible Y leales Recordad que cada uno Tiene que ser consciente De sus propias limitaciones Pero nunca 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 Subentigarse Ni intentarlo En la vida A menudo Y en otra y vosotros El esfuerzo Tiene su recompensa Y esta es la vuestra Espero que Bueno Que vuestra formación Los separe aquí Que sigan aprendiendo Sois vosotros Y son vosotros Los responsables De vuestras vidas Producto de las decisiones Que toméis Y de las que no toméis De lo que hacéis Y de lo que no hagáis Y de las veces Que sepáis decir sí Y las veces Que sepáis decir no Seguid siempre las tres De contra que lo hacéis Respetad Bueno lo primero Respetad a vosotros mismos Respetad a los demás Respetad a los demás Y responsabilidad Con todas vuestras acciones Gracias Gracias a todos Porque habéis dicho Que siga Estaba enamorada De mi profesión Que siga pensando Que es la mejor De el mundo Por vuestra dedicación Por vuestro trabajo Por ser como soy Nunca nunca cambie Porque cada uno de vosotros Es único Y así debe ser Ahora con la cabeza En alta Toca seguir el camino Suelta a todos Que la vida Los respetan Con mucha alegría Y que sepa encontrarla Con lo pareja Que se escondió Para cumplir Que dedica un juego Un cortito De mi Bueno De mi escritor Favorito No en inglés En español Y dice así Vive intensamente Y recuerda Antes de hablar Escucha Antes de escribir Piensa Antes de criticar Examina Antes de ir Siente Antes de odiar Ama Antes de gastar Gana Antes de rendirte Intenta Os echaremos muchísimo De menos Y toda la suerte De menos Buenas y felices Tardes a todos De nuevo Y bueno Con un futuro Afecto Con cualquier idea Ha sido un plato Para mí Tener como alumnado Algunos De solo este año Y otro Pues El año pasado Tardes a todos De la vida He podido observar Como habéis Ido logrando Alcanzando Esa meta Que buscabais Con vuestro esfuerzo Con vuestro trabajo Tardes a todos Que eso Conlleva Y incluso Siendo Como soy Muchos de vosotros Padres Y no Estrabajadores Día a día He podido comprobar Cómo habéis Progresado Cómo habéis Memorado Con la convención En razonamiento En memoria Pero por supuesto Lo más importante Cómo habéis Vido cada día Superando Superando Primero con biología Lo que más le gusta Acá lo dice Que aunque el sistema nervioso Lo vimos así En el día pasada Pero alguno Lo puso De horneario Con esa presentación Luego Con los rectores Qué más De una flecha De curio Que para muchos Fue Un arma De Un arma Montada Luego Seguimos con la quinta Madre mía Mami Todo eso De la gente Lo tenemos Para el mundo Y eso Para qué sirve Pero si yo De hecho No me entero Y por si fuera Voto Terminamos Con la felicidad Eso Es de lo tuyo ¿Verdad Antonio? Pero otro Aseguro Que tienen ya Preparado El móvil En el marechero Del coche Pero esto No se acaba Así que Bueno Ya quedan Un poquito Así que Ánimo Poco se va Pronto se va A acabar esto Pero yo Aseguro Que Lo vaya a echar Menos Esa clase De gente ¿A qué sirve Pero ya se ha Terminado La clase Se me ha Pasado Súper Rápido Pero no Todo ha sido Lenguas Sociales No sé Ciencias Sino que También Hemos Compartido Guardando Café Con una gallinilla Madre mía ¿Cómo ponía De azúcar Porque había Consumido Toda esa Composa Intentando Nombrar Esos Elementos Químicos Y Le habrá dado El nombre A esos Elementos Químicos Pero bueno Pasando Un poquito Página Si es verdad Que Toda esta Pandemia Pues Todo lo que Hemos vivido Este año Ha sido Bastante Conjustado Y Todos Hemos puesto De nuestra Parte Hemos intentado Solventar Todas aquellas Que nos Iban Surgiendo Como Una Que yo Llamaba Ya te lo Dico Cuando Pueda Y Todo ello ¿Para qué? Pues Para lograr Ese objetivo Que Todos Tenemos En Tanto Joaquín Como Que era Hoy Vero Feliz Y Gran Y Ver así Cumplido Nuestros Sueños Un sueño Que a más De uno En su momento Se dio Troncado Por Circunstancias De la vida Pero que Hoy Lo habréis Podido Conseguir Porque Nunca Es tarde Y Hoy Habéis Conseguido Cerrar Esa etapa Aunque Seguen Una tienda Que En el curso Próximo Porque Vaya A seguir Vuestro Estudio Con sitios Formativos Que os dará Una formación Mucho más Especializable Y que Espero Que así Lo hagan Por último Que Pues Deseado Que seáis Muy felices Que consigáis Todo lo que Os propongáis En la mina Y ánimo Y como Dice la canción Mi mano Al carajo No dejéis De soñar Os echaremos Muchísimo Muchísimo De menos Y que Desde luego Os hay llevado Un trucito De nuestro corazón Buenas A todos A la alumna Y a A mi compañero Yo si me he permitido Voy a invitarle A la de la chula Que se me ha dado A ver En primer lugar Quiero agradecer A la dirección La invitación a hablar De este discurso Que es algo Que me ha hecho Mucha ilusión Y que sinceramente Me ha supuesto Un desafío Al que Espero estar Al alto En segundo lugar Quiero felicitar A los homenajeados Por el esfuerzo Y trabajo Que habéis llevado A cabo Este curso El cual Se ha traducido En un título esencial En una llave Que os abrirá Muchas puertas De aquí En adelante Sin duda Os merecéis Tear Ha sido un curso Duro Desde el primer momento Por los motivos De sobreconocidos Y las clases De ámbito social A las 8 de la tarde No es que hayan ayudado Precisamente No obstante Habéis sabido Sobreponernos Y salir adelante Decidiendo vuestro futuro Cada día Con trabajo Paso a paso Hasta llegar a él En otras palabras Como alumno Y alumna Habéis sido Estupendo Y aunque Este cero que lo diga Este curso Me habéis ayudado A mí Más que yo A vosotros Algunos No sabéis ya Habéis tenido La mala suerte De ser la primera Persona A las que Heis partido En clase En este sentido Quiero agradecer A su corazón Todo lo que me habéis enseñado Simplemente siendo Vosotros mismos Y son dos cosas Que resumo Andoide La primera Es que se puede fracasar De hecho Todos hemos fracasado O fracasaremos En algún momento De nuestra vida Pero Si hacemos Todo lo que está En nuestras manos Para evitar el fracaso Y aún así caemos Podremos estar satisfechos Si no damos todo Ni la más estrictosa De las decepciones Nos unirá Sino que nos servirá Para aprender Y conocer Dónde están Nuestros límites Y saber Cuando vivir ayuda De la misma forma Que nosotros Nos hemos ayudado Muchamente Es cierto Que la suerte Puede jugar Un papel importante En este sentido Pero la suerte No hace nada Sin trabajo Ni constancia Pues a pesar De que Esto no lo garantiza El éxito por sí mismos Desde luego Que la fortuna Favorece más A los que se esfuerzan Que a los que no La segunda idea Que he inferido de vosotros Es aprovechar Al máximo Cada instante No podemos decidir El tiempo Que nos ha tocado vivir Pero sí Qué hacer Con el tiempo Que se nos ha dado Por ello Aunque sea difícil Cuando tengamos fijado Una vida Un fin que alcanzar En definitiva Un objetivo de vida No esperamos A lo que podáis En lugar de ello Disfrutemos Del camino Hacia dicha vida Y cuidamos Para que se ha dado Constantino Cavalli Que sea un camino largo Lleno de aventura Y de experiencia Sin temor A obstáculos Lo que viene bien Pues muchos de ellos No los encontraremos Si nuestra mente No nos llega Entre nosotros Un camino que sea largo Y de que nos detengamos En cada lugar Donde haya algo que aprender De manera que Cuando lleguemos al final Cuando consigamos Aquello que queríamos Lo hagamos enriquecido De corazón Y el mente De todo Cuando hayamos ganado En nuestra travesía De corazón Y con esto termino Ha sido una suerte inmensa Ser vuestro profesor Gracias a vosotros Y vosotras Termino este curso Amando Mami y Raba Os deseo Todo lo mejor En vuestra vida Personal Y profesional Enhorabuena Esto es un discurso Sin chuletillas Para ustedes Que bueno Les hay que Perdonar La onda Y la emoción Del momento Porque al igual Que ya ha dicho Antes Y los profesores Hoy pues Vamos a tener Una mezcla De sentimientos Por un lado Pues estamos Contentos De terminar Pero por otro También pues Nos da mucha pena Que finalice el curso ¿Por qué? Pues la verdad Que lo hemos pasado Bastante bien Hemos hecho Amistades Y en general Y lo comparto Toda la clase Que ha sido Un año Muy gratificante Ya he hablado Muchos de ustedes Y sé que es igual Entonces Voy a empezar A hablar Dándole la clase A mi compañero Que sabemos De diferente edad Pero el funcionamiento De la clase Es un punto de vista Que yo Muy bueno Entonces Darle la pena A los jóvenes Que han sido Capaces De reinacharse Antes de Que fuera tarde Y a unos Otros jóvenes Como yo Que bueno Nos hemos demostrado Lo mismo Que nunca es tarde Y yo Personalmente Me he visto Sorprendido Por gente De mi edad Que ha sido capaz De volver A estudiar Y Y Se nos abre Muchas ventanas Que la tenía Como olvidar Y entonces Pues Ha sido Muy gratificante Que tenemos Todavía La próxima La tenemos Prácticamente Descartada Entonces Les quiero dar Gracias a todos Los compañeros Y Y poco más Después Pues Los profesores En primer lugar Pues Y en nombre De todos Los compañeros Queremos Queremos agradecerles El trabajo Al resultado De la ANA Sabemos que Su ámbito El ámbito Engova La materia Que tenemos Muchas Teras de cortar En mucho tiempo Confrontemos La dificultad Y bueno Que agradecemos Mucho Su trabajo Y nada Ha sido Un gusto Compartir Gracias a ustedes Un gusto Que yo he tenido Un placer Y he tenido De tener A su mamá Una A su mamá A su mamá A su mamá A su mamá Yo lo he tirado El agua A su mamá A su mamá A su mamá El segundo Comado Pues Bueno No me acordaba Que teníamos Hoy la suerte Contándome Que tiene todo Dicente La aprovecho Para felicitarlos Porque El funcionamiento Del instituto En general Pues A mí A los compañeros Me ha parecido Un ambiente Muy bueno Muy apropiado Y Funciona genial Ya los profesores Limpiadoras Consejes A la fetería Hay un buen ambiente En el centro Eso Hay que reconocerlo Y agradecer mucho Muchas gracias Por estar aquí Y Los abuelos Por el funcionamiento En el centro Gracias Luego Yo también Aprovechar Para Darla Gracias a Joaquín Que Bueno Nos vimos Algunos Que este Era su primer año No No lo sabíamos Pero Bueno Tenemos que decir A Joaquín Que se puede Sentir Olvioso Porque Sus alumnos Muchos de sus alumnos Yo en mi caso Pues Joaquín Nos ha enseñado A estudiar Después de 20 años Pues Yo no sabía Hacer un esquema Y Joaquín Pues a mí Y a otros compañeros más Nos ha enseñado Lo que estamos utilizando Y lo seguiremos utilizando Así que Tenemos claro Que Va a ser Un maestro De historia Sensacional Nos ha demostrado Que tiene Muchísimo nivel Y que Como persona Todavía no Muchas gracias Y pues nada Por último Pues Había Sergio Ángel La La teacher Que ¿Qué le decimos A esta mujer? A lo que tanto Pues nada Estamos Súper Encantados Con ustedes La dinámica De un grupo En tu clase Pues Es genial Es sensacional ¿Qué decir? Pues Nos hace Trabajar Muchísimo Pero Lo hace Muy ameno Y entonces Es una experiencia Muy agradable Haber conocido Muchísimo Y Igualmente Pues También Podemos destacar La conexión Que hay En la clase Contigo Estar ahí Siempre Estar En los Pequeños De años Lo que se agradece Muchísimo Así que nada A ti un placer Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos los compañeros A mi compañerismo Increíble En clase En el grupo Nos ha llevado Muchísimos Entre uno Y le otro Yo y yo Amigo La verdad Desde aquí que llevo muchos amigos, soy todo maravilloso, y... ¡Ay, qué chumurrísima! Y lo mismo, para acá no decirte que como tutora fantástica, me ha gustado muchísimo, a mí me gusta, me encanta, a ver si me cuesta, pero ya no, a mí me gusta de todas, y he disfrutado muchísimo, se me ha hecho muy ángela, y estoy en champa, la verdad, me encanta lo deje decir. A mí me ha levantado, que está sobreteniente de todo el mundo, es que me estoy emocionando. ¡Ay, qué chumurrísima! ¡Qué chumurrísima! ¡Qué chumurrísima! ¡Qué chumurrísima! ¡Qué chumurrísima! ¡Qué chumurrísima! Esa parte que dije, aunque todos sean buenísimos, es que la profesión que hemos hecho contigo, es que estás que implica, un minuto de cada detalle, y tus clases son, pues la leche de muño. A mí me encantan. Bueno, que les pongo, yo no te conocía, pero bueno, decirte lo mismo que ha dicho, que ha dicho, que nos encanta la de la vida que tenéis aquí en el Instituto, que está todo muy bien preparado, muy bien hecho, y que no hay más nada que decir que gracias. Bueno, yo voy a dar una cosa. La razón es que, sí, eso no es gracia a mí. Es gracia a mí. Es gracia al equipo directivo, por la tarde, la cabeza de Ángeles, y si funciona la tarde así de bien. Es gracia al equipo directivo, aparte del profesorado de Ángeles, pero por la mañana aquí está el pilotero, y todos los compañeros, todo lo que has dicho, es gracia a esas personas, es gracia a las luciadoras, es gracia a todos los profesorados. Somos un equipo, y bueno, yo soy el director, pero son un equipo, yo me puedo decir que esto funciona, no hace falta que esté yo. Pero un equipo fantástico. Un equipo para mil, ¿sabes? No, 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 no. La verdad. Y un motivo para el mismo, que a pesar de que Estados Unidos nos quedamos asombrados por ser el primer año, por su juventud, porque es un joven, es nuestro diez, y aunque no me han pedido mucha carne, pero es el primer año, que está todo reciente, porque no nos queda fascinado, a mí no me gusta la historia nunca, y no nos queda fascinado, tío. Tus exámenes, tus tareas, tus clases, la manera de expresarte, de explicarte, y de darle el cuerpo a la protega, cada vez que vendes de acuerdo. Fantástico, y chao, vamos, un diez para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el libro, de todas las clases, y no me duele sin sentir. No, 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 no. No, 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 no. Eh, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Por favor. ¿Puedo le echar a todos? Sí. Bueno. Amigo, cuando preguntes el por qué, comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso, escúchame, te escucharé Porque la vida tuya es y siempre tienes que luchar y a veces tienes que perder Para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo